Y solamente con mamalicha puede hacer una rica sopa de frijoles guatemaltecos tradicional estilo mamalicha. En una olla con agua caliente vamos a vertir una bolsa entera de frijol negro mamalicha, media cebolla y lo vamos a sazonar con un poquito de sal. Lo vamos a dejar hervir por aproximadamente una hora, hora y 20 hasta que estén listos nuestros frijoles. Mientras tanto en otro sartén vamos a tomar tocino, lo vamos a partir y freír. Lo vamos a separar y en la misma grasita que quedó en el sartén ahí vamos a freír cebolla. Vamos a poner nuestro chorizo guatemalteco en rodajas y un poquito de tomate. Esto lo vamos a sofreír junto con cilantro. Vamos a dejar que se unan todos estos sabores riquísimos. Y ya que tengamos nuestros frijoles listos vamos a agregarle el tocino que ya previamente cocinamos. Junto con este sofrito de salchicha guatemalteca lo vamos a dejar hervir y al primer hervor está listo para servirle. Y lo vamos a adornar un poquito de queso duro blando mamalicha rallado y un par de rodajas de aguacate. Y así es como vamos a tener una tradicional sopa de frijoles guatemaltecos estilo mamalicha. Síganos en todas nuestras redes sociales.